¿Qué pronóstico tan terrible? México seguirá tomado por la delincuencia, lo que hará que este 2018 sea aún más violento que el anterior. Se prevé que la incidencia de homicidios y feminicidios incrementará en 6.88% respecto al año anterior. Esto dice la dirección del Observatorio Nacional Ciudadano. México pasa por una de las peores crisis de violencia en los últimos 20 años. No solo no logramos avanzar, sino que seguimos perdidos en una ruta que nos hace pensar que las cosas no van a mejorar. Observatorio Nacional indica que hay que aumentar la seguridad y atacar las estructuras financieras de las mafias. Pues se han señalado distintas estrategias, pero o no se aplican, o no adecuadamente, o no dan resultado. Son una rajatabla, afectan a toda la sociedad, esperando que estorbe el movimiento financiero de las mafias, que saben cómo evitar eso. Cuando empezaron las campañas de esta elección, se me ocurrió que se suspendiera ese hecho, que se pospusiera, que de alguna manera se atacara en forma directa la criminalidad. ya sea la que no es organizada o la organizada, porque ya estábamos en manos de instituciones mafiosas creadas especialmente para el crimen y para la obtención de recursos mediante todos los delitos habidos y por haber. Pero todo siguió su marcha y hemos visto efectivamente que crecen los homicidios y los delitos. Y cuando no les basta el ejercer alguna acción determinada dentro del crimen, se pasan al siguiente. Y así, asaltos a los trenes, a los transportes de carga valiosa, secuestros, y dentro de todo lo que hay de variedad para los delincuentes, se van disgregando ellos mismos. La obtención de, obtener recursos, están a flor de tierra. Pero fíjate que eso quizá no solucionaría nada, porque actualmente, con el actual gobierno, hay muchas instancias del mismo que no están funcionando, Héctor. No están funcionando y otros que están funcionando mal. La actual administración se tiene que enfrentar a presidentes municipales que se hacen los distraídos cuando suceden delitos en su comunidad o se suman a los delincuentes. A un sistema judicial que ha tomado medidas que, en lugar de ayudar, han perjudicado a la sociedad con sus, ¿cómo la llaman?, con su puerta giratoria. A un sistema penitenciario que también se hace el desentendido cuando hay delitos al interior de la cárcel que todos sabemos que existen, todos sabemos que está sucediendo. Y el sistema penitenciario, dependa de quien dependa, se voltea para otro lado y los ignora. Entonces, tal pareciera que los enemigos que tenemos como sociedad están adentro de esos sistemas. ¿Y qué hacemos nosotros como ciudadanos? Los candidatos ni siquiera ofrecen soluciones prácticas y claras. Porque no las hay. Si directamente uno pueda describir en un párrafo qué se puede hacer, pues es muy difícil. Entonces, al suspender las elecciones, lo único que se haría era, si se siguen los procedimientos, nombrar una serie de autoridades provisionales que no tendrían que responderle a nadie. Sí, muy bien, todo lo que dijeron, política, mal, falta de propuestas, a lo mejor hasta suspender las elecciones hubiera sido también una solución. Detestamos meterle mano al proceso jurídico, que ahí es donde está el principal problema. No detenemos, no procesamos, no encarcelamos, no sentenciamos. Pero yo veo un problema que a mí me espeluzna más la sociedad. Acabamos de ver a un militar que, en legítima defensa, sacó su arma y la accionó contra dos delincuentes que lo estaban asaltando, atacando, literalmente. Y la sociedad, ¡ya déjalos! Porque ellos los conocían, porque los veían en el barrio frecuentemente y sabían quiénes eran. Y de alguna manera se habían ganado el respeto del barrio a base de miedo, a base de chantaje, qué sé yo. Pero los conocían. Y luego la familia, la familia de esos mismos criminales queriendo linchar al justiciero, que así lo volvió la situación. ¿Por qué mataste a mi hermano? ¿Por qué mataste a mi novio? ¿Por qué mataste a mi hijo? Creo que ahí la sociedad enferma, eso es lo que no estamos tampoco viendo. Y ya vemos sociedad enferma. Yo creo que el problema fundamental es que tenemos un problema, utilizamos métodos ineficientes, el problema sigue y seguimos utilizando los mismos métodos que ya demostraron que no sirven. Hay otras cosas, muchas, muchas, que se puede hacer de manera más ineficiente. El control de las cárceles. No puede ser que el Estado mexicano no pueda controlar una hectárea de territorio que es donde están las cárceles. Eso es absurdo. ¿Por qué persiste? Porque le conviene al gobierno mexicano obtener dinero a través de esas cárceles. Por ahí podríamos empezar. Otra cosa. Los medios de comunicación, sería muy importante que hubiera una campaña de descrédito hacia la actividad criminal. Los medios de comunicación pueden modificar esa conducta y hacer una campaña bien elaborada hacia eso para que la gente no se sintiera bien delinquiendo. Actualmente sucede lo contrario. Los medios de comunicación hacen series donde los jóvenes pueden ver los grandes lujos que tienen los narcotraficantes y pensar que esa es una actividad cuando menos inolícita, cuando menos digna de ser desempeñada. Hay muchas cosas que hacer, pero no se hacen. ¿No se hacen por qué? Porque hay un grupo que le conviene que no se hagan. Esa es una discusión que hemos tenido y yo no le encuentro razón porque los medios de comunicación, lo dijeron, están para informar, están para entretener, pero no están para educar. En su mayoría de ellos no están para educar o no fueron creados para eso. Para eso hay los medios. Pero no es en esencia los medios, entonces, los responsables, sino el gobierno, que no cumple su labor de cultura, no cumple su labor de difusión, no cumple su labor, sobre todo, de justicia. Entonces, cuando los medios dicen aquí está un narcotraficante y lo presenta como millonario al lado de mujeres y todos, el medio no está mintiendo. Esa es la realidad que permitió el gobierno y que lo hizo un ídolo. Bueno, pues eso tampoco es culpa del medio. Es la sociedad la que lo hizo respetable y un ídolo. Creo que el medio solo está aprendiendo los hechos. Pero ahí es una falta de gobierno y sociedad también. Eso de que los medios no sirven para educar es una ocurrencia de un multimillonario que también dijo, a mí no me interesan los programas culturales, a mí lo que me interesa es que los mexicanos se laven el hocico con colgate. Eso también es una frase de él y no creo que sea cierto. Yo creo que debemos de aprovechar... ¿En qué país fue eso? Bueno, un comunicador amigo nuestro... Que yo no lo recuerdo en México ni hay alguien capaz de señalar tal barbaridad. Bueno, pero la cosa es que los medios... Bueno, el fenómeno Marshall McLuhan, el creador de la comunicación, con el famoso fenómeno Orson, dio cuenta cómo los medios de comunicación pueden modificar una conducta a nivel nacional. Es el que lo estudia, pero eso viene desde los pasquines que se pegaban en Roma cuando también era publicidad. Además, a ver, otra vez, vamos a empezar. Los medios de comunicación. El medio de comunicación más importante hoy en día son Twitter, son Facebook. No son dirigidos por grandes empresas. Sí, abajo del agua hay corporaciones muy importantes metiendo dinero y metiendo gente que se dedica a atacar o a meter temas de conversación. Sí los hay, pero esos no son los medios de comunicación. ¿Cómo los controlas? ¿Cómo le metes mano a eso? ¿Cómo lo regulas? ¿Cómo lo limitas? No, es muy difícil. Estamos viendo que hay el surgimiento de otros medios más importantes de comunicación. El caso es que fallamos de todas, todas. Seguimos inseguros, alta ejecución de víctimas de la delincuencia y todos los delitos sabidos y por haber, vigentes. Un hombre de 62 años en Tucson, Arizona. Soy de Monterrey. Hace tres días fui a mi tierra. Venía con mi mamá, con mi hermana y un sobrinito de cinco años. Primero, en la aduana, los agentes mexicanos nos trataron muy mal. A mí me salió verde en el semáforo y aún así me revisaron mis cosas. Yo les pregunté que por qué y decían que por qué hay que declarar. Luego saliendo, nos interceptó una camioneta con hombres malos. Me dijeron, cáete con la cuota que ya sabes o no pasas. Querían 500 dólares. Al final, nos dejaron ir con 200. Yo creo que todos están coludidos porque estaban muy cerca las autoridades y no hicieron nada. Pues hay que denunciar. Tenemos que presentar nuestra queja. Y de ser posible, el grupo entero para que señale ese cáncer que no desaparece. Hubo una modificación y ahora revisan a todos. O por lo menos esa es la orden. Antes tú le apretabas un botoncito, te salía verde y vámonos. Ahora todos tenemos que abrir las maletas, la cajuela, todo lo que traemos y si a ellos les parece, pues hay que pagar. Así traigas pura chuchería. ¡Gracias! ¡Gracias!